Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. El presidente de la República, Luis Abinader, acaba de emitir el siguiente decreto, el número 193-24, donde nombra cuatro nuevas gobernadoras para las provincias de Azoa, Elías Piña, La Romana y San Juan. Las nuevas gobernadoras sustituyen a las que fueron electas como candidatas a diputados o electas en las pasadas elecciones municipales. Su designación será efectiva a partir del 24 de abril. El artículo único del referido decreto informa que la señora María Minerva Navarro queda nombrada gobernadora de la provincia de Azoa, mientras que el artículo 3 señala que la señora Migdalia Antonia de los Santos Jiménez queda nombrada gobernadora de la provincia de Elías Piña, en tanto que el artículo 5 indica que la señora Ibelice Mercedes Méndez queda designada gobernadora de La Romana y también en el artículo 7 comunica que la señora Ana María Castillo Mateo, reconocida dirigente del PRM en San Juan, queda designada gobernadora de la provincia de San Juan. Ibelice Mercedes Méndez, licenciada en Derecho de la actual alcaldesa del municipio de Guaymate, pasa a ser la gobernadora de la provincia de La Romana. En el 2023, la directiva del equipo de los Toros del Este reconoció a la señora Ibelice Mercedes por sus aportes en la recuperación del municipio de Guaymate tras el paso del huracán Fiona. Ustedes saben que la mayoría de las nombradas o todas ganaron posiciones en la convención del PRM, cuyo mandato concluye el 24 de este mes. En consecuencia, al salir de las alcaldías, pues pasan a ser algunas designadas gobernadoras y esto es lo que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader. Felicidades a Ana María Castillo, yo la conozco muy bien, que es la gobernadora de la provincia de San Juan. Bueno, en un allanamiento realizado en Dajabón, fue apresado el hijo de la gobernadora, de la ex gobernadora de Dajabón y actual candidata a la senaduría por la alianza rescate RD. Estamos hablando que José Rafael de la Rosa Mateo Chiquito fue detenido en el puesto de control de Jicomé, provincia de Valverde, junto con otro hombre que lo acompañaba a quienes intentaron escapar. Según el Ministerio Público en la camioneta Chevrolet, en la que viajaba el hijo de Sonia Mateo, se encontraron dos compartimientos secretos supuestamente utilizados para transportar drogas. El operativo en el que fue detenido José Rafael de la Rosa surgió de un primer allanamiento realizado por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas en una residencia ubicada en la calle C del sector América Palma, en Santiago. Sonia acaba de hablar al país, dice que hasta ahora la información que ella tenía era que en el allanamiento no le encontraron nada a su hijo y que parece ser que su familia es víctima de persecución política. Ella culpa a las autoridades de Dajabón y dice que su hijo no tiene nada que ver porque en los allanamientos no le encontraron nada. Sin embargo, dijo que todo quedará en manos de la justicia dominicana. Vamos a esperar. El Ministerio Público tiene 48 horas para descargarlo, liberarlo de culpas o llevarlo a un tribunal. Eso dice nuestro Código Penal. Así es que vamos a esperar. Yo, por lo tanto, sé que es un caso bastante delicado. Nadie puede emitir juicios hasta tanto. Los tribunales de Dajabón conozcan la situación del hijo de la ex senadora y ex gobernadora de Dajabón, Sonia Mateo. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, negó hoy que el arroz que consume la población de República Dominicana esté contaminado con metal. Reveló que la cartera hizo una investigación y no encontró contaminantes en el cereal importado. Recordó que el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura analiza cada alimento que entra y se produce en República Dominicana. En los últimos días, voces se han puesto a decir que el arroz que recibimos a través del R de Cacta, que es el acuerdo de libre comercio, donde República Dominicana y los países participantes, aunque no lo necesitan, tienen que recibir una determinada cantidad de alimentos. Por eso es importante esta aclaración que hace el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aclarando que el arroz no está contaminado. Sobre todo porque en República Dominicana la bandera dominicana está constituida en arroz, habichuela, carne y concón. Y entonces decirle al país que estábamos consumiendo arroz contaminado, ustedes se imaginan el pánico que esto pudo haber creado. Acertada y oportuna la aclaración que hace el ministro de Agricultura, Limber Cruz, para que la gente coma arroz sin ningún tipo de temores. Es de óptima calidad. Y hay que decir que aquí hay plantas arroceras importantes, plantaciones. El Bajo Yuna, por ejemplo, en el Valle de San Juan, La Vega, Bonao y otros puntos del país hay una alta producción de arroz. No ha habido quejas este año con la escasez del cereal. Cualquier campaña pudiera hacerle daño a los productores nacionales y a la industria nacional. Así es que yo creo que esta aclaración que ha hecho el ministro de Agricultura es importante en estos momentos. Las autoridades investigan la violación de una menor de nacionalidad haitiana en el ensanche La Fe de la comunidad de Punta Cana. De acuerdo a informes, la menor habría sido violada por un miembro de la Fuerza Aérea Dominicana. Allí hay una comisión de alto nivel que está investigando este hecho. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo que caiga quien caiga, no importa el rango que sea, el culpable que será atrapado será llevado a los tribunales. Yo le quiero pedir a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración ténganse cuidado porque los enemigos de la República Dominicana están esperando cualquier desatino para reactivar la campaña contra nuestro país. Se ha querido plantear y vender la idea de que la República Dominicana es racista. Yo no sé de dónde si este es un pueblo mestizo de raza indígena no es verdad que la República Dominicana es racista porque la idea es que aceptemos los haitianos como de lugar y no va a ser así. Aquí viven los haitianos que han venido por la regla cumpliendo nuestras leyes migratorias. Aquí hay venezolanos, italianos, colombianos, chilenos, ecuatorianos, peruanos y de todas las nacionalidades. Están aquí siempre y cuando cumplan con las leyes migratorias. Muchos, por ejemplo, venezolanos vinieron aquí fruto del problema que hay de aquella crisis que hubo en Venezuela y entonces vinieron, se les venció el tiempo, pero ya tienen trabajo aquí y lo que están buscando es la renovación de su estatus legal en la República Dominicana. Por tanto, yo quiero exhortar a las autoridades, a los guardias y policías que son los necios número uno en esto, ustedes no tienen nada que ver con la política migratoria. Es la Dirección General de Migración. Presidente, hay que ponerle el ojo a guardias y policías, muchos de los cuales están macuteando a los haitianos. Van a los batalles, van a las fincas y van a las construcciones a macutear a los haitianos. Aquí hay muchos haitianos que están legales y que tienen su permiso de trabajo, por tanto, no deben ser molestados porque no representa ningún peligro para la República Dominicana. Lo que hay que establecer aquí es que el sector agrícola y el sector construcción cumplan el 80-20 de cada 100 empleados, dice el Código Laboral nuestro, que de cada 180 deben ser de mano o de obra dominicana. Es lo único que hay que hacer. Así es que cuidemos la imagen de República Dominicana frente a los tiradores, francotiradores. Por cierto, vi un noticiario de Estados Unidos y pone la española, da el informe del tiempo, la española. No, pongan Haití, Haití, Haití y RD, RD. No necesariamente las condiciones climáticas de Haití son las mismas que la República Dominicana, pero hay un plan de cadenas internacionales de hacernos creer que nosotros somos Haití y no lo somos. Y no lo somos. La isla está dividida en dos. Ellos están del lado oeste de nuestro país y nosotros estamos del lado oeste. Esa es la pura verdad. Bueno, una vaguada que se mueve en todo el territorio nacional y que pernotará por las próximas 48 horas ha colocado 17 provincias en alerta amarilla y desde la madrugada de hoy comenzó a llover copiosamente en la capital, Santiago y otras provincias del país. El Centro de Operaciones de Emergencias advierte a los residentes en zonas bajas cercanas a arroyos, ríos y cañadas a estar evidentemente vigilantes. Anoche cayó un agua tan grande en Samaná que produjo inundaciones incontrolables y la pérdida todavía no se ha hecho un levantamiento en Samaná, pero viviendas, plantaciones agrícolas y vehículos fueron afectados por la riada que ha estado cayendo en todo el territorio nacional. Finalmente, dos encuestas nuevas han salido. Acaba de salir el Centro Económico del Cibao dijo que en una encuesta que hizo el 14 de abril el presidente de la República Luis Abinader se sitúa con el 66.2% de la intención del voto, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo 15.6% y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana 10.5%. De aquí a los 39 días que faltan para las elecciones presidenciales y congresuales, yo calculo que vamos a recibir por lo menos ocho o diez encuestas. En todas ha estado encima el presidente de la República. No he visto una sola encuesta donde ninguno de los candidatos de la oposición llegue ni siquiera al 40%. Tienen dos alternativas a la oposición. Primero, llevar la gente a votar y en segundo lugar tratar de forzar una doble vuelta electoral que en este caso sería el tercer domingo de junio. Es la única posibilidad porque si Leonel Fernández hoy día tiene un 15% y Abel Martínez un 10% van a quedar liquidados en la primera vuelta. En consecuencia, tienen que llevar sus gentes a votar. No pueden alegar a Maicon Miguel que no tienen cuarto. Ya le están desembolsando el dinero a los partidos políticos. Tienen tiempo todavía. La extensión, yo digo que beneficia al que está. Si a las 10 de la mañana del domingo 19 de mayo las urnas están vacías, los centros de votaciones se quedó Luis. Ahora, si ellos forzan una votación superior entre el 65 y el 70%, vamos a ver qué pudiera ocurrir. A eso es que ellos están apostando a forzar una segunda vuelta y el presidente de la República y sus 22 partidos aliados están tratando de evitar una segunda e irse en primera y por eso todas las encuestas de medición le dan al presidente Abinadero un triunfo en primera vuelta. Vamos a ver cómo se va a manejar la cosa y cómo se va a situar la oposición porque es la que está en gran desventaja. Una oposición que luce un poco rezagada después del palo de las elecciones municipales del 18 de febrero y necesita una recomposición. Yo he dicho están a tiempo de hacer una gran concentración nacional pero no va a ser posible ¿por qué? Porque los dos partidos principales de la oposición tienen candidatos individuales y eso le establece una cierta debilidad. Así es que ese es el panorama que hay estemos esperando nuevas encuestas que van a venir pero repito estoy esperando una encuesta de la oposición para saber realmente con las encuestas que ellos manejan cuál es el porcentaje que pudieran tener de cara a los próximos comisiones. Buenas tardes sigan en sintonía con de extremo extremo el número uno de la televisión dominicana. El segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por sólo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago Orto Implante hacemos que sonrías más estudios y y y y y y y Gracias.